Muy buenas amigos de YouTube, AgriSystem Reaction, donde está como gameplay en esta ocasión vamos a jugar a Deathlap o Laboratorio de la Muerte o algo así. Vamos a ver, es uno de esos juegos independientes de terror, creo yo que es de terror, dice Deathlap, a menos que sea de zombies y yo ni idea, pero bueno, de esos juegos independientes que me encuentro navegando como loco y vamos a jugar a ver que tal, bueno está. Esos experimentos que has estado trabajando están mostrando muchas actividades nuevas, deberías verlas cuando tengas la oportunidad. Bueno, es hora de ver, yo estaba empezando a pensar que los experimentos fueron filmados, es agradable de escuchar que nuestro dinero ha sido colocado a buen uso. No entendí nada por no poner atención a la rata y de todos por que no se ingresa. Necesito unas clases de Open English 24 horas al día. Ok. Primero de abril 2013, unidad de laboratorio C, nivel 57. Uy, ¿cuántos niveles? ¿Qué instalaciones tan perfectas no creen? ¿Ha de ser el laboratorio del gobierno? ¿Ha de ser el seguro social de seguro? Debería haber salido alguna plaga por ahí, de plaga porcina, yo qué sé. No sé, pero yo ya quiero jugar, rápido. A ver, que encontremos un arma, que nos encontremos con él, algo así, no sé. O sea, no sé, ¿qué papel jugaría nuestro protagonista en... El protagonista en esta historia, pero si es guardia, pues, ¿qué guardia no tiene arma? Dígame. A menos que se defienda con la linterna como en una noche en el museo. Se defendía con la linterna, ¿no? O sea, en la película 2, no sé. O sea, no atacó a nadie. No sé si me doy a entender, la verdad. Me asustó el baño. Hay sangre. Yo estaba dormido aquí. O sea, fíjese, no hay posibilidad alguna. No hay modo alguno de que haya entrado. Matar a alguien. Saliera sin que éste se diera cuenta. ¿No es acaso fantástico? No, pero sí vamos. A ver. Con la llave abierta. O sea, los de Grimpy se van a enojar. Al menos el baño está limpio. Hay dos rollos, siempre hay que estar precavido. ¿Qué habrá aquí? No uso mi linterna. No sé, ¿podré subir? O sea, ¿hay algo que me impide subir? Ok, ya puedo usar la linterna. Vamos a ver. Más sangre. Centro, o sea, la principal. Me asustó aquí que... Uy, madre mía. Ok. Por ahí no es. Ya nos dimos cuenta. Típico que me quiso asustar. Acaba de decirme... Acaba de decirme... Que usa el... Rittles ratón para agarrar objetos pequeños. Ok. A ver, como que podría agarrar. Ok, esto. A ver, ¿qué pasa? Eso fue muy raro. Creo que puedo pilar esto. Así. Aquí hay algo. Tomé algo, pero no sé qué tomé. Creo que tengo que salir por aquí usando esta cosa o algo así. Vamos a ver. Qué mal agarrar las cosas, por cierto. Pero bueno. Es un guardia de seguridad. No voy a hacer que era de la... Qué... Demonios. Ok. A ver. Ok, no. Ah, ok. Ok, no. Creo que esté bien posicionado aquí. A ver si pongo esto aquí. ¿Por qué, Dios? O sea, ¿qué le pasa a este juego? Ok, ya... La puerta está cerrada. A ver, agarrar, ya. No. A ver. Control. Ok. No, no he entendido lo que dijo. Ok. Otra puerta bloqueada. Creo que voy a necesitar esta caja... Asesina. Que lo use para correr. No, no estaban percibiendo. Uy, una araña horrible. Hay un zombie. Aquí hay un arma excelente. ¿Ya era hora? Claro, yo soy... Yo soy Alex, o sea... ¿Qué pueden esperar de mí? Ay, la araña me asustó. La araña aguantó más que el zombie. Vamos a ver qué es esa cajita de ahí. O es una luz. Es una luz. Cri que era una cajita. Le disparo al barril. A cual barril. Obvio, porque no me di cuenta. ¿Qué arañas tan feas? ¿Escucharon? Ok. Esto es como... Doom. O sea, necesito tener a la linterna separada. No hay nada detrás de mí, no. Muy bien. Lo que más miedo me ha dado fue... Primero el... Repentir un apagón de luces del principio y la araña. ¿Tendrán de alguna forma esas arañas? ¿Tendrán cara o algo así? Puerta cerrada. Es una caída. Bueno, no es una caída. Caída. Pero... Es una bajada. No sé. No me doy a entender. Espero tener bastante munición para aguantar. Espero yo. Voy a tener que irme por aquí, creo. No sé. En la guerra no me convencería mucho irme por ahí. Pero por algo están las cosas. Esa araña está muerta. No sé. Vamos a seguir. Se ve. Ok. Arma para escopeta. No tengo una escopeta. No es... No es lindo. Aquí abre escopeta. No. Hay... Herramientas. Una silla. Tu madre. Para araña. Horrible. ¿Qué es eso? ¿Una... Larva? Ok. ¿Cómo la agarro? Oh, bien. Puede tener... Ah, pero Sobot lleva un arma a la vez. ¿Qué jodos es este? Da igual. Igual aquí hay... Más munición. Puedo regresarme. Que si me puedo regresar. No. No me va a dejar. Vamos que me vaya por aquí. No sé por qué quiero la munición. Tampoco es que me haga tanta falta. Será más fácil apuntar con esta. No sé. Vamos a correr. Tendré. A ver por qué no salta bien ya. Error mío, creo. Ok. Apago la luz. Tendré que bajar. No veo nada. A ver. Me arriesgaré y bajaré. Vamos a arriesgarnos. Ahí hay una nota al parecer. Ok. Son notas lo que estoy agarrando. Aquí ya estuve. Sí. Entonces voy a avanzar más rápido. Por... Por camino. Ok. Aquí es. Ok. Voy a tener que agarrar... Esto así. Bien. Muy, muy bien. Excelente juego. Por ahora. Creo. ¿Qué habrá aquí? Podré pasar. No. Puertas cerradas. Todas las puertas aquí están cerradas. No la había visto. No la había visto, creo. ¿O sí? Ah. Necesito una llave. Muy bien. Dichosa la llave. Debe estar aquí. Espero. A lo mejor está en la habitación esta. Que ignore por... La escopeta. A ver. No está. A ver si debe estar aquí adentro. Aquí una luz. Ah. Ya veo. ¿Qué están estos? ¿Quién sabe? Ahí hay. Luz poderosa. No sabe. Ok. Ah, bien. Si podía. ¿Qué? Bueno. Avancemos antes de que explote algo más. Ok. Se abrió. Hay una araña ahí. Dos arañas. Yo me esperaba que le fuera a atinar a dos. Pero bueno. O sea. ¿Qué pasa? Una arañita aguanta dos disparos de... Escopeta. Ok. Gracias. Me la vas a jugar. Ok. Esto es para que me metan un susto. Ya lo veo. Me van a dar un susto de muerte. Gracias. Bueno. No fue un susto de muerte. Ok. Esta es la batalla final. Como saben volando. Ay, me han matado a dos de un tiro. Eso es genial. A ver. No pueden ser mucho, ¿verdad? No hay detrás de mí, no. Muy bien. Vamos bien. Necesito agua. Ok, ya. Ya no creo que hayan tantos. Espero yo. O sí. Ok. ¿Cuántos deben haber? Era una granja de zombies. Es como... Ese... No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la película. Pero me acuerdo que había una película de bajo presupuesto. Esas pésimas, pésimas. Que ni en el Space Channel pasan. Ya saben. Creo que era de granjero zombio. O algo así, no recuerdo. Vamos a ver qué me pasa ahora. Aquí me suena como a pelea contra vos. O algo así. O sea, contra un jefe. Ok. Vamos a ver qué pasa ahora. Cerré su rehén, algo así. ¿Qué es el sonido? Ah, no... Esto es tan chistoso. Pero bueno, estuvo bueno. Estuvo entretenido al fin de cuentas. Yo soy Grim. Me espero que hayan disfrutado. Denle like, comenten y suscríbanse. Presiones que hay para quitar. Y todas esas ondas. Estuvo bueno. Estuvo bueno el juego. Corto. Bueno. Este... No es lo que yo esperaba. El final no me lo esperaba. Es lo que quiero decir. Pero bueno. Estuvo interesante. Nada, yo soy Grim. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.